Reciclamos el cartón, reciclamos el papel Y salvemos a los árboles que tarden en crecer Reciclamos el cartón, reciclamos el papel Reciclamos aluminio, las botellas y las latas, no las botes por favor Reciclar, reciclar, es volver a utilizar Es pensar si sirve de algo lo que vamos a botar Reciclamos el cartón, reciclamos el papel Y salvemos a los árboles que tarden en crecer Reciclar, reciclar, es volver a utilizar Es pensar si sirve de algo lo que vamos a botar Reciclamos todo el video, reciclamos aluminio Reciclamos todos los órboles que tarden en crecer Reciclar, reciclamos el papel